En el Consejo, el Instituto Electoral del Estado de México está conformado por un Consejo General. En el Consejo General somos siete consejerías, es decir, la presidencia y seis consejeros más. En este caso somos seis mujeres y un hombre que formamos parte del Consejo General. Somos un órgano colegiado, es decir, todas las decisiones se discuten por todos los integrantes del Consejo General y todas las decisiones tienen que pasar por este Consejo General, pero también nos organizamos en comisiones. Es decir, para los temas específicos formamos comisiones que son integradas por tres consejeros o tres consejeras. En este caso la presidencia no participa en las comisiones porque así también lo mandata nuestro Código Electoral. Y en estas comisiones se van discutiendo temas de participación ciudadana, temas de voto en el extranjero, temas de igualdad de género. Tenemos la comisión de organización, tenemos la comisión, la CAMPIT, que es la comisión que ve todo lo que son medios de comunicación y por supuesto debates. Entonces los temas pasan primero a comisiones, ahí se discuten y después suben al Consejo General. Ahora, es muy importante mencionar que los partidos políticos tienen voz tanto en las comisiones como en el Consejo General. Es decir, siempre ellos pueden estar opinando, pueden estar aportando sus sugerencias, sus comentarios y esto es tomado en consideración por las diferentes consejerías.